estamos aquí en downtown san antonio otra vez aquí estamos estamos ahí nos está bien alto un montón de edificios aquí padrísimo increíble un lugar muy recomendable he ido a muchos lugares aquí aquí está muy cool aquí vamos a intentar darle un zoom como pueden ver hay muchos apartamentos muchos edificios muy grandes como éste de aquí enorme altísimo muy muy alto en las de son muchas tiendas pero no tengo la menor idea como la hacen para que vayan pero a lo mejor no más crecen así las plantas no sé a lo mejor les ponen algo para que crecen así no sé y ahí pueden ver eso está bien alta oh my gosh no lo puedo crecer en alto muy fuerte el aire ahí vamos a ver más para acá para acá en downtown san antonio vamos a continuar vamos a seguir mirando vamos a continuar un montón de edificios bien altos bien padres un montón de edificios increíbles he hecho bien muchos vídeos ya aquí no sé que cuántos más voy a hacer aquí en el downtown san antonio pero he hecho bastantito no sé si he subido todos ven aquí puedo rentar los patines así que si que renta los patines aquí puedes rentar si estoy cansado de los pies que rentarlo aquí los puedes venir a rentar así que es el lugar para los carros todo eso aquí aquí está bien machinrin aquí está bien padre aquí este lugar estamos en downtown san antonio aquí está así que ahí están los edificios más altos así que eso es para este vídeo chicos si les gustó denle un like suscríbanse a más de este vídeo con sus amigos y las veré la próxima vez